Si tú vas, yo voy a saltar Solo confía que yo voy detrás De ti me quedaré Aléjate, es mentira, mejor quédate Yo me veo contigo No puede ser que seamos solo niños Estás con alguien que no puedes amar Y ven, pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que son fracas y yo Estás con alguien que no puedes amar Y ven, pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que son fracas Atrévate Convírtelo en un cabrón Atrévate Convírtelo en un cabrón No quiero mentirte Y tampoco herirte Lo que quiero es desvestirte amanecer Innoible Te, 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 te Todos los besos que la gente hace Explotando en tus labios enterente Luego cuando te besé Convírtelo en un cabrón No quiero mentirte Ya, 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 ya Yo te quedo aquí Y no soy así Normalmente Pero copío me apunto de frente Y me jodíme del carro y no sé Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que son fracas Atrévete Convírtelo en un cabrón No caigas sin tu propio mentira Que yo vivo en tu mente todavía Como eco con nuestro lápida Yo soy tuyo, más tú eres mío Entonces dice que ya me olvidaste Pensadas y pasadas que me superaste Dime dónde queda todo lo que vivimos Porque te engañas y niegas lo que sentimos Si las noches de la nada Me llamas Me dices que llegan sin mí No puedes dormir ¿Qué tal si volvemos Aquella mañana? ¿Por qué no lo dejas Y regresas a mí? A mí Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces Tomablemente pase Que son fracas Que son fracas Atrévete ¡Suscríbete al canal!